Amiga. Ay, Amel, cuánto tiempo sin verte, ¿no? Sí, corazón, es que bueno, llevo un tute, los castillos, los príncipes, todo el día atrás mío. Ah, sí, claro, es que tú eres muy ligona, ¿no? Sí. Como aquel que me robaste cuando íbamos al instituto. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Espera. Sí, pero bueno, es que al final se fue contigo porque, claro, como eres más guapa y te haces más operaciones. ¿Cómo? ¿Operaciones yo? No, Kari, esto es natural, cielo. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que puede que sientas que, claro, con la envidia que tienes porque me llevé a Hartford. Sí, claro. Pero bueno. Es que a ti te gusta siempre ir mucho en tirantes y enseñar la teta para conseguir así a los hombres. Yo es que los conquisto más con mi inteligencia. Ah, sí. Claro, amiga, eres muy inteligente. Por cierto, ¿cómo va la marca de calcetines? Porque es tan inteligente que tienes una marca de calcetines y... Sí, es que soy influencer. Yo al menos he hecho algo con mi vida. Ah, es cierto. Sí, te veo, te veo mucho. Madrugo cada día me levanto a las 10 de la mañana. ¿Qué? Amiga, claro. ¿Un poco de azúcar? No, no tomo, es que... Es cola. ¿Eh? Es que es uno de los venenos blancos de la sociedad. No me gusta eso ni la cocaína. Ay, amiga, amiga. Por cierto, ¿qué tal con tu novio? Sí, aquel que estaba enamorado de mí, pero te lo llevaste tú, guapa. Pues la verdad es que muy bien, el sexo nos va maravilloso. Sí, ¿verdad? Sí, me hace por detrás y me deja mirando para cuenca el tío. No es que tenga envidia, ¿eh? A mí el tuyo, el que te gustaba, que a mí me lo lleve yo, también me hace unas cosas. Doble tirabuzón. El otro día me subió a una cuerda y me bajó y al bajar yo me comí, que él me comió algo. Sí. Pues yo el otro día me olice en la mamá de cocodrilo. ¿Qué? Lo que oyes me puse así, me puse a girar. ¿Qué? Así mismo. Me hice una merienda de... ¿Ah, sí? Pues yo también hago eso. Pero, pero, en el agua, debajo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Te hace ventosa? ¿Qué con el agua? Me hace ventosa. Me hace ventosa. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo que cómo lo hago? Pues así. Me hace... Sí, lo digo. Y mejor que a ti, guapa. ¿Envidia? ¿Envidiosa? No, no, sí, yo también lo estoy practicando también. ¿Ah, sí, eh? De hecho, lo que hago yo es... Me meto la... ¡Menudo cuadro, amiga! ¡Menudo cuadro! Yo me sé meter la alcachofa de la ducha por el... ¿Qué? Para luego hacer mi propio squirt. Yo también. Y lo mejor de todo es que lo hago hasta con sombrero. Y ya está, y me da igual. Y ya... Ya no hay más, pero... Pero bueno, al final creo que... Amiga, ¿por qué no compartimos nuestros talentos y nos enseñamos a hacer mutuamente y dejamos de discutir por hombres? Pues... Pues ahora que lo dices es verdad. Sobordidad. Sobordidad. Amigas, para siempre. Para siempre. Adiós, chicos. Sobordidad. Sobordidad.